Yo soy de un pueblo de la costa pacífica, que se llama Guapi, pertenece al departamento del Cauca. Es un pueblo donde no hubo esclavitud, todos los esclavos que llegaban allá quedaban libertos por haber llegado a un pueblo donde los negros eran libertos. De ahí que mi descendencia es, yo pertenezco, soy guambiana por parte de madre, porque mi bisabuela era de Popayán. Entonces llegó a Guapi como esclava de unos alemanes y allá quedó liberta, se enamoró con mi bisabuelo y se casó. Entonces nació mi abuela. Y por parte de padre soy hija de embera y negro. Entonces yo tengo sangre indígena por donde sea, por eso amo a los indígenas. Yo creo que nací con esas ganas de cocinar. Yo creo que nací, miren, yo estuve a punto de casarme y faltando tres días le dije al novio que no me iba a casar, que yo tenía 17 años y que me consideraba sin experiencia para un matrimonio. Y él me decía, yo le enseño, porque él tenía 38 años. Yo le enseño, no, yo no quiero que me enseñen, yo quiero aprender por mis propios medios. Y cómo fue que después de que terminé con él, celebré el haber terminado. Me puse el vestido de novia, me fui para allá adentro, para el monte. Montaña, no puedo decir porque no eran altos, pero monte adentro, con unas monjas. Hicimos una comitiva y yo hice una comida con leña y con vestida de novia. Y entonces hicimos brindis, hicimos de todo. Entonces yo tenía 17 años y creo que eso lo llevaba porque cuando estudiaba yo me volaba de la normal. Yo estaba estudiando para maestra y me volaba a enseñarle a las monjitas del hospital a cocinar. Eso me ocasionaba castigos severos. Y uno de los castigos, el que más recuerdo, fue que mis compañeras me saludaran. Llegó la sirvienta, llegó la sirvienta, porque a mí me gustaba cocinar. Y las monjas consideraban que era un insulto para el magisterio que yo quisiera ser cocinera, que me gustara cocinar. No me podían dirigir la palabra porque yo era de muy baja calidad, de muy baja categoría. Para ellas que estaban estudiando para maestras, yo también, pero ya a mí, yo ya era una cocinera. Y mis compañeras me decían, ¿por qué no dejas de cocinar? ¿Por qué no dejas de volarte a enseñar a cocinar para que no te castiguen? Me sacaban de ese castigo y apenas salía a los ocho días, estaba otra vez. Me volaba por un palo, me bajaba y me iba para el hospital. Entonces yo creo que eso sí lo llevo en la sangre. Y a mí la comida me tiene que quedar sabrosa porque es que a mí me gusta. Es que me encanta. Yo siento placer. Un placer casi sexual cuando estoy cocinando. No, yo creo que las mamás son las abuelas. Las abuelas son las mamás de los sabores del Pacífico. Porque en ellas es muy natural. Todo lo que hacían era con una... Lo hacían improvisado, lo hacían sin estar pensando que tenía que quedar rico porque les iban a decir que es muy rico, que es muy bueno. Lo hacían porque tenían que hacerlo. Y a mí me parece que la mamá de los sabores eran nuestras abuelas. Que ellas sí en realidad cocinaban rico. Ya nosotros no tenemos como ese aguaje y esa cosa que... Yo me acuerdo mi abuela y mi abuela, por ejemplo, por parte del padre que era india embera, ella era chola. Ella hacía majaja. Ella cogía la majaja y la sacaba de la brasa y podía sostenerla sin ningún problema. Y yo le ponía un dedito y me quemaba. Entonces yo la admiraba por eso. Yo tendría unos siete, ocho años. Y ella se ponía a azar y sacaba esa majaja y la ponía a un lado los cachines, todo eso. Pues yo creo que ellas tenían el saber de los saberes. Yo la conozco a ella desde que yo tengo... Soy una... bueno, una nene, ni una chica. Soy una pelada joven porque mis padres íbamos al sitio de ella en la Roosevelt. Cosa que era casi de todos los domingos. Entonces de ahí, de lo que me llamaba la atención de ella, no era la gastronomía, sino que ella presentaba músicos. Eso era lo que me llamaba mucho la atención. Sí. ¿Y qué? Se llamaba tierra, tierra... Secretos del mar. Secretos del mar. Yo creo haber estado en el restaurante de Maura porque... Por más de que no la conocía ella, resulta que uno siempre iba a los restaurantes de la Roosevelt, que uno le llamaba los restaurantes de las cazuelas. Todos tenían diferentes nombres y todo, pero era una delicia. Entonces, yo me acuerdo cuando ella me contó, yo ya la conocía, yo ya no tenía el restaurante, pero me contó dónde era y entonces a mí mismo como que empecé a hilar todo y dije, no, pero si yo fui muchas veces y me acuerdo que la recogía, las cazuelas y la comida para llevarla a la familia y ahí la compartíamos y me encantaba. Ahí también, me acuerdo, pues que de pronto allí hay como ese recuerdo de que primero la proveí y después la conocí, más o menos. Ella tenía un restaurante que se llamaba Secretos del mar. Era como el sitio donde nosotros, los de artesanía de Colombia, cuando terminábamos algún evento, alguna jornada, pues siempre íbamos al restaurante de Maura para escucharla, para comer su comida, que era deliciosa. Y aparte de eso, era como el personaje que Artesanía de Colombia siempre quería mostrar en los eventos. Ella fue, digamos, el espectáculo central de la inauguración del Parque Artesanal el 12 de julio de 1990. Cuando yo empecé, por ejemplo, con el restaurante aquí en Cali, no vendían sancocho pescado ni en la galería. El único restaurante que vendía ceviche de camarón era la cevichería Tumaco, que quedaba en la avenida Sexta. Y vendían en el Corzo, que vendían langostinos al ajillo, langostinos apanados y hacían ceviche. Yo hice amistad con el dueño del Corzo, a él le gustaba venir a comer mi ceviche y a mí me gustaba ir a comer los langostinos apanados y al ajillo. Hice mucha amistad también con el dueño del suizo y él me decía, es que este ceviche tuyo es delicioso, esto es una cosa. Pero yo todavía no entendía qué tan importante era cocinar bien cuando en mi restaurante hacían cola. Porque yo empecé y yo tenía el restaurante en la avenida Roosevelt con 26, más de mitad de cuadra, casi llegando a la esquina. Y la cola era tan grande que daba la vuelta a la esquina. Yo todavía no entendía. Me llenaba de placer ver cómo a la gente le gustaba mi comida. Pero no entendía. Yo no estaba concientizada. Tanto que una vez tuve una anécdota. Un señor era cliente y llevó a la esposa a comer. Y entonces le decía a la esposa, tomese un sancocho. Y ella decía, jaz, ay no, qué pereza. El pescado huele, a mí no me gusta. Y ella le decía, ¿por qué me quiere obligar? Y la esposa estaba en embarazo. No me gusta el pescado. Y yo le decía a él, no la obligue. Me decía, doña Maduro, es que yo quiero que ella pruebe su sancocho. Es que ya en otra parte. Bueno, de tanto rogarlo. La señora de mala gana. Y yo, bueno, pues. Le dijo al bueno, vamos a hacer una cosa. Yo pido un sancocho para mí, mami. Si a usted le gusta, sigue comiendo. Si no, le servimos el sancocho. Yo servía el sancocho en una olla de barro grandísima. Y le servía tremenda presa de pescado. Le pusimos el sancocho a la señora. La señora cuando se sentó dijo, pero esto no es sancocho de pescado. Yo le dije, claro. Me dijo, pero es que huele delicioso. Yo le dije, es que a eso huele el sancocho de pescado. Entonces la señora empezó a comer y de pronto, pum, se desmayó. Y el señor me decía, me la mataste. Me la mataste, Maura, ¿qué le diste a mi mujer? Ay, mira, me mataste a mi mujer y a mi hijo. Y entonces yo le dije, tranquilo, no se me ponga así. Fui y busqué bairrún. Y yo mantenía bairrún. Ese era el remedio en mi tierra. Sacudí el bairrún y le di a oler a la señora. Y la señora levanta la cabeza y dice, no me vayan a llevar el sancocho que yo voy a seguir comiendo. Todas esas cosas me pasaban, pero yo no entendía qué tan rica era mi comida. Después de muchos años, de 33 años, cerré el restaurante porque me pidieron la casa y yo me sentía incapaz de montarlo en otra parte. Lo abrí en otra parte y no me dio el mismo resultado. Pero empezó la gente. Maura, ¿qué pasó con él? Maura, si eso era lo mejor que había en Cali. Maura, pero mira, es que a mí me gustaba, era solo tu sancocho. Pero ahí vine a concientizarme de que yo cocinaba bien, de que mi sancocho era bueno, de que mi comida era buena. Cuando dijeron que iban a hacer el festival Petronio Álvarez, en ese tiempo trabajaba Francisco Delgado en la alcaldía y yo fui a llevarle un pedido, algo, una comida. Y oí que estaban hablando del festival Petronio Álvarez. Y entonces Francisco me explicó que iban a hacer un festival y que no sé qué. Y de pronto empezó a cuajarse. El primer año lo hicieron y fue como decir, en los cristales se va a hacer una presentación de danzas. Y se hizo. Al año siguiente Raquel Riasco y yo empezamos a llevar comida a los cristales. Y nosotros íbamos, llevábamos pescado frito, repingacho, sancocho. Nos chupábamos esa subida que los carros no llegaban hasta allá, nos dejaban lejos y uno con esas ollas. Bueno, pero vendíamos todo. Y empezó Doña Veneranda con su arrechón. Luego llegó una señora, Liduvina Obregón. Y vendía, entonces ya eran dos que vendíamos comida y dos que vendían arrechón. Y biche, ya llegábamos como dos años o tres en la cocina y hubo un festival donde yo terminé mi venta y me vine para mi casa. Me sentí a mirar el programa y mi sorpresa fue que la gente se enloqueció con el petróleo y gritaban y gritaban y la gente bailaba. Y la gente, eso fue euforia y ya no cabía la gente en los cristales. Entonces lo pasaron a la Plaza de Toros. Seguimos viniendo y ya empezaron a meter vendedoras. El festival llevaba ocho años en los cristales. Y empezaban, empezaron a meter cocineras. Y yo traía, venía con un muchacho que me traía la batea como con cuatrocientos y pico de repingachos. Y cuando llegué a mi puesto no llevaba un repingacho porque todo el mundo, véndame, véndame. Eso era horrible poder pasar. Entonces yo he visto cómo creció el, cómo se fue creciendo. Y mi felicidad más grande es que empezaron a surgir las cocineras del Pacífico. En el 2012, que fue donde empezó en la, en la, ahí en la cancha panamericana, estuve, que eso fue un desastre. Por inexperiencia, por mucha cosa. Pero ahí salimos. Ahí salimos porque sabe una cosa. De los errores es que sale la grande cosa. Mire lo que es petróleo hoy. Esto es una cosa muy buena. Aquí, por ejemplo, ha quedado, yo era una que decía, vea cómo nos llevaron para allá tan lejos. Eso tan horrible. Cómo sacan petróleo de las canchas. Pero aquí ha quedado muy bien organizado. ¿Qué podemos decir de este festival? De este festival, primero, las cocinas son espectaculares. Las cocinas están muy bien. No hay peligro de contaminación porque están, el lugar de aseo está en una parte y el de cocinar en otra. Primero, los espacios para sentarse, maravilloso. Yo considero que escogieron el lugar que es. Pero ojalá lo acondicionen bien. Que no vaya a ser que cada año la misma cosa, sino que vayan puliéndolo, lo vayan puliendo. Porque el lugar y el espacio se presta. Para que esto mañana sea muy grande como en otros países que uno va y tienen una villa especial para el festival. Que ojalá hagan una villa, Villapetronio, algo así. Pero el lugar está bien. Bueno, primero quiero felicitar a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Turismo, a la Alcaldía, al Ministerio de Cultura. Unas felicitaciones muy especiales porque son los que han hecho y han luchado para que el Petronio sea una berraquera. Vamos a hablar en plata blanca como hablamos los negros. Nosotros no nos andamos con palabritas pulidas porque es que la comida muy pulida no es como muy rica. Nosotros hablamos a lo tronco, nosotros hablamos como se debe hablar. El Petronio se ha convertido en una berraquera y en lo que se va a convertir. Tengo que felicitar en realidad al alcalde por la idea de traer el Petronio acá. Y que ojalá esa idea sea para aprovechar este lugar que está muy bueno. Se entiende que este es un año en que propiamente es una improvisación. Pero cada año que se vaya puliendo, se vaya puliendo y que sea mejor. Y quiero que el público sepa que acá nosotros creemos... Yo era una que pensaba que iba a ser un lugar donde había peligro. Pero no, esto está muy bien. Que venga la gente, que venga, vengan. Y verán la comodidad de sentarse a una mesa, que haya espacio suficiente. Que usted puede ir y ver dónde quiere comer, qué quiere comer. Porque este año vinieron platos que no existían. Platos que no estaban en Petronio. Hay variedad de platos. Pero esperamos que el público se concientice de que va a comerse lo mejor. Maura Caldas es una insignia de la cultura del Pacífico colombiano. De la cocina, de la música, del folclor del Pacífico colombiano. Maura, dentro del Festival de Música del Pacífico, la tuvimos siempre como una expositora. La hemos tenido también como jurado. Y en este momento la tenemos como conductora de la cocina tradicional. A Maura Caldas la conozco hace siete años. Hace cuatro años estamos trabajando en la cocina del vivo, en el marco del Festival de Música del Pacífico Petronio de Álvarez. Considero que allí donde está en este momento es un valor incalculable para nosotros porque le está entregando a la gente todo su conocimiento, le está entregando a todos los visitantes del Festival Petronio un poco de toda su cultura. Le está compartiendo todo el conocimiento que ha acumulado durante toda su vida en esa tradición de la cocina, tan ligada a la música y el hecho de que se pueda hacer una cocina en vivo donde la conductora es es Maura, pues eso nos asegura que allí va a haber un escenario real de lo que pasa en el Pacífico colombiano cuando se está cocinando. En el mar también hay un pescado que tiene mucha espina y es el sábano y se llama, le decimos sábalo bobo porque uno se vuelve bobo comiendo mientras le saca la espina ropa de ese idiota entonces se le llama sábalo bobo. Maura es la representación de la cocina del Pacífico en sus cuatro departamentos Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca En Maura encontramos las cocinas tradicionales encontramos bebidas autóctonas encontramos el folclor del Pacífico en ella encontramos toda la representación del gran Pacífico colombiano. Bueno, mi negra abrió las puertas del Pacífico colombiano en los años 60 cuando ella empezó con su restaurante fue una pionera en la avenida Roosevelt montó su restaurante y la gente empezó a conocer esa cocina totalmente desconocida porque es que el Pacífico se vino a abrir en los 60 al interior las vías de comunicación muy cerradas es muy complicado llegar allá ella vino, montó su restaurante y poco a poco fue mostrando lo que hacía con esos productos las recetas tradicionales que repetía en su restaurante por eso digo yo que es la cocinera número uno del Pacífico es la que le abrió las puertas a esa cocina al interior de Colombia el aporte de Maura para el Pacífico ha sido invaluable Maura no solamente es una gran cocinera Maura no solamente es una gran bailadora o cantadora o cuentera Maura Maura le aportaba muchísimo al patrimonio y Maura es patrimonio cultural y patrimonio cultural no solamente son unas cuantas cosas Maura tiene transmisión Maura tiene conocimiento Maura es una portadora de recetas pero la otra faceta de Maura como cuentera se la conocen los amigos es una persona que en ese sentido solamente transmite a la gente que quiere a la gente que quiere cerca y eso es lo más lindo yo creo que a Maura no la han reconocido realmente todo su aporte Maura debería tener varios libros publicados por el apoyo de la empresa privada de la misma administración local todo eso se tiene que documentar hay que ponerse en la tarea para empezar a registrar toda esa sabiduría y que quede plasmada porque Maura podría ser ahí sin ser un gran aporte para futuras generaciones Maura de Caldas la conocí hace unos 8 años en la Escuela Gastronómica de Occidente donde yo me formé como chef la conocí me acuerdo mucho el día que la conocí porque tenía muchas expectativas respecto a la cocina del Pacífico porque yo no la conocía yo no había pasado de comerme un ceviche de camarón en la Galería de la Alameda nunca había ido a Buenaventura no me había interesado me daba miedo la lancha nunca había ido a San Cipriano me daba miedo las brujitas y tenía muchas ganas de conocerla porque yo sabía que solamente a través de ella yo podía ver realmente lo que era el Pacífico Colombiano y lo que era su gastronomía estábamos en el salón llegó con sus vestidos floreados con su turbante con toda su energía con toda esta pasión que ella siente por la gastronomía del Pacífico y nos contagió a todos a mí me contagió de toda esa alegría del folclor de la música ella es una persona que no solamente cocina delicioso sino que mientras cocina canta y baila verla en acción haberla visto transmitiendo todos sus conocimientos es una mujer que no se guarda absolutamente nada no tiene misterios no tiene secretos todo te lo dice te dice exactamente cómo hacer las recetas es una guardiana de nuestra gastronomía te enseña las recetas tradicionales como se hacían hace 100 años hace 200 años sabe la historia de cada plato de cada ingrediente de cada región del Pacífico y además de todo tiene un carisma impresionante a partir de ahí de esa semana que yo vi con ella Cocina del Pacífico coincidió con un festival Petronio Álvarez al que yo ya había ido pero como periodista cuando trabajaba en la alcaldía como periodista y lo había ido a cubrir solamente conocía las danzas del Petronio Álvarez y los cantantes los músicos por decirlo así coincidió con ese festival fui al festival de Petronio Álvarez a sus cocinas tradicionales a comerme toda esta cocina deliciosa llena de leche de coco de achote de hierba de azotea pescados mariscos y para mí ya fue un romance o sea entre la cocina del Pacífico y yo se inició un romance de nunca acabar nunca tendré palabras no me alcanzará la vida entera para agradecerle a Maura es una persona muy especial para mí la admiro muchísimo le debo toda mi identidad como cocinera bueno Maura de Caldas yo siento que la conozco de toda la vida yo creo que por el gran cariño que le tengo y real real yo creo que 10 años más o menos nos conocemos creo que la he conocido en un congreso que cuando ella salió y habló fue algo impactante para mí y siempre la he admirado muchísimo es una persona que además gracias a la vida se me ha convertido en una gran amiga y una maestra Maura cuando yo la conozco ya estaba yo con esa gran intriga de la cocina del Pacífico que para mí pienso que es la más gustosa del mundo y me sorprendió la cantidad de mitos leyendas de esas historias que ella tiene en su mente de su historia de vida y la manera como la relata la manera como lo habla yo no puedo llegar a quedar días escuchándola de ella y lo hace además de una manera súper divertida entonces es riquísimo riquísimo hablar con ella y además ha hecho una como una nueva historia también porque muchas de esas a veces yo creo que se le mezclan un poquito con la realidad y la ficción porque tiene toda la creatividad en esa cabeza pero es una belleza todo lo que cuenta además me encanta el erotismo que tiene ella es una mujer súper erótica que tiene la sexualidad hacia flor de piel no le importan los años que tiene sino que cada vez yo creo que más que eso me gusta todavía y todavía más eso me gusta y es una persona una maestra inmensa una embajadora increíble de la cocina colombiana de la cocina del pacífico no solamente por fuera del país sino adentro del país que todavía falta mucho por conocer de la cocina del pacífico ¡Gracias! 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 Conozco también a Maura como maestra no solamente en lo que ha querido compartir de sus conocimientos con nosotros en el restaurante sino que nos ha colaborado mucho en el centro de capacitación Don Bosco en nuestro programa de cocina para todos y lo ha hecho de una manera desinteresada y divina desde el día de la inauguración estuvo con nosotros y nos ha acompañado año tras año a enseñarles a los chicos todas esas delicias que ella prepara y además todas estas historias creo que siempre se ha convertido en la profesora más querida de todos los años es increíble la respuesta de todos los estudiantes con ella es como si fuera un imán ella inmediatamente llega ya a todo el mundo como que le cambia el rostro cuando ella comienza a hablar otra cosa que me fascina de ella es que cuando da las clases canta cuando cocina canta y me da mucha risa porque siempre me ha molestado mucho porque me dice que soy una blanca que quiero ser negra y me da esta blanca que quiere ser negra y me dice ve y vos con ese colorcito y me tira durísimo al principio yo decía y será que es que yo le caigo mal a Maura y al contrario era esa es su forma de hablar pero la quiero montar de alguna manera por ella no directamente pero sí por ella la cocina del pacífico está en mí pero aparte de eso la cocina del pacífico llega porque mis vacaciones todas eran en Tiangua entonces la cocina del pacífico está ligada y ella hace como ese apoyo en mi infancia por llamarlo así y luego la encuentro cuando yo abro azul bueno y entro en el mundo gastronómico me la vuelvo a encontrar pero nunca nos hemos sentado a hablar gastronómicamente hemos estado en eventos juntas ella nos acompañó a un picnic que estuvo Carlos Llanguas y Leonor Espinosa ella fue, estuvo un rato porque es muy amiga de Carlos y eso es una persona a la que uno admira es una persona que uno sabe que ha sido una guerrera que su comienzo fue un poco desconocido pero creo que Patiño es el hombre que la identifica como una mujer que ha posesionado y ha defendido la cocina del pacífico como Mercedes Montaño en la música yo creo que también Maura deja esa mezcla de las dos deja la cocina y deja la música porque al lado de Maura hay mucha música lo que una tiene entendido también, si no es solo gastronómicamente y esa fusión me parece que a ella lo que hace es darle una fuerza para guerrear y decirle al Valle del Cauca y a Colombia e internacionalmente yo soy pacífico a mi negra Maura, la amiga, la conocí hace 14, 15, 16 años más o menos 15, 16 años estaba yo muy recién salido de la academia cuando empecé a hacer las investigaciones del pacífico colombiano vi una gran amiga mía y de ella Sonia Serna me la presentó de ahí no sé por qué desde ese momento nos hicimos tan amigos y empezamos a viajar juntos a conocer la región de ella a conocer el pacífico y a empezar a investigar con ella viajábamos y disfrutábamos esta compañía tomábamos biche empezó también a viajar con nosotros otra gran amiga Leonor Espinosa y así poco a poco fuimos haciendo unos grandes lazos de amistad somos grandes amigos ahora y compartimos muchos momentos Maura es una excelente persona es una gran amiga es una mujer muy especial una mujer a la que quiero muchísimo como amiga es una gran persona una gran amiga encuentras una fortaleza y una gran calidez humana en Maura para mí es una persona la cual te deja tenemos mucho que seguir aprendiendo de ella tenemos que seguir defendiendo esa cultura gastronómica y apoyándola aunque una no haga cocina pacífico pero ella es ella es ella Maura me le ¡Gracias!